Una mujer asesinada de un tiro a corta distancia y dos hipótesis en pugna. La sospecha de un intento de robo con una ejecución, con un disparo, a través del espacio de una ventanilla del lado del conductor apenas baja en 10 centímetros. Esa es una posibilidad que están barajando los investigadores, la vemos en imagen a la víctima Marcela Verónica Rota, la mujer asesinada. Les cuento el contexto, vamos a ver el primer video que registra lo que es el asesinato de esta mujer. Ella está acreditado que va a la casa de sus padres en Ramos Mejía, en esa casa deja a su hija y sale de compras, hace dos tandas de compras. Tenía como mecanismo, como método hacer las compras en la zona de la casa de los padres, ir a una verdulería y volver a la casa para desde ahí seguramente encontrarse con su hija e ir a su propia propiedad después de visitar a los papás. Cuando está en ese contexto volviendo a hacer las compras, habiendo hecho ese itinerario de una compra, vuelve a la casa, sale en el horario de la restricción, casi 20 y pico en el límite, apurada, comprada a la verdulería, cuando está volviendo su auto, que es un auto vora gris, la ejecutan de un tiro. Vamos a ver un video que registra el momento de cómo ella, ya herida de bala, maneja como puede, ya agonizando, presumimos, y pasa esto. A ver si lo tenemos, Juancito. Ahí está. Este es el primer video que documenta ese auto fuera de control. Ahí está el impacto de este auto vora gris. Ella ya está herida de bala adentro del coche. Vamos a ver ahora cuánto manejó, cuánto pudo manejar en ese estado, desde que le efectúan el tiro hasta que choca. Si son 50 metros, 100 metros, nos vamos a posicionar en el lugar. Y mientras les voy adelantando que, mientras hay una hipótesis de un robo mal ejecutado o ejecutado con violencia por un delincuente inexperto que se le pone al costado del lado del conductor, aprovecha esa mirilla que queda en la ventanilla baja para poder efectuar el disparo, la presunción es que en esa hipótesis ella acelera cuando se ve abordada por quien está al costado de su lado, cuando acelera el delincuente efectúa el disparo. Cuentan que ella queda adentro del auto con las bolsas de la verdulería, con la cartera, aferrada a la cartera. Y lo que sorprende en esta hipótesis, que es la hipótesis que vamos a bautizar como hipótesis 1, un robo frustrado con un homicidio que dispara cuando ella acelera, es que aparece a 50 metros tirada, descartada, el revólver calibre 32, el lechucero, así se llama en la jerga, tirado en el piso. Entonces, si es un homicidio en ocasión de un robo, como es una de las hipótesis que maneja la justicia, estamos hablando de un delincuente inexperto, violento, que ni bien la víctima aceleró, efectuó el tiro y lo sorprendente, tira el arma o se le cae en la corrida para salir del lugar, son 50 metros después de haberla ejecutado. Video número 2 que vamos a compartir es auditivo, es el momento del disparo. No lo va a saber, se va a escuchar el sonido y se va a escuchar una bocina precedente, que no sabemos si es ella pidiendo ayuda porque ve que se le pone el criminal al costado o una bocina de terceros. Mirá y escuchá. Ahí se escuchó el tiro, los bocinazos son precedentes, unos 15 segundos antes o menos, 10 segundos antes y el disparo de ejecución. Ahora, como hay cámaras de esto, no hay cámaras del momento, claro, pero digo, pueden seguir apareciendo cámaras del momento para que se pueda determinar bien haber tenido un forcejeo. Pasa que también ves una persona, un delincuente, digo, si fue un sicario contratado, si fue uno que pasó ahí por el momento y tenía un arma, si fue... No vas a saber quién es, claramente una cámara no vas a saber quién es, están ahora chequeando y lo vamos a ver con Eber en la cuadra, del lugar de la ejecución, que no es el lugar del choque, están verificando si hay una cámara particular, hasta ahora no han aparecido cámaras municipales, ni de 3 de febrero, que es el lugar donde ocurre, ni de La Matanza, que es el lugar de inicio, que es la salida de la casa de los padres, no han aparecido cámaras que permitan ver el momento del disparo. Y vamos a la segunda hipótesis, que bien Paula estaba adelantando. El marido, el ex marido, estaba denunciado por violencia de género. Ahora, de ahí a probar que el ex marido ha contratado un sicario, fue él en persona, se ha acercado hasta el auto de la víctima y la ha ejecutado en camino larguísimo a nivel judicial, nos ha pasado en casos muy parecidos, uno muy parecido, contamos acá hace un año, en Ciudadela, muy parecido, donde mataron a una mujer, también estaba el video de cómo la mataban en ese caso, estaba acusado el marido de ejercer violencia machista, estaban separados y finalmente se trataba de delincuentes comunes. Por eso abrimos las dos variantes. Ahora, video que la ubica ella haciendo las compras. Lo vamos a ver ahora, verdulería, que nos permite ubicarla temporalmente y en un espacio antes de que la ejecuten en esa segunda compra que se debe hacer y pasa esto, mirá, se presenta en una verdulería, es la mujer que está allí con ese abrigo color lila, ¿no? Violeta. O violeta, es verdulería pegada a la carnicería, lo vamos a ver ahora, haciendo una compra. Después vamos a hablar con el verdulero, creo que él manifiesta algo así como que la vio perdida, que se olvidó la bolsa con lo que había comprado y la tuvieron que llamar para que vuelva, que la notó nerviosa, puede ser un elemento que él valora ahora.